Alcun, alcun sancionado Que me da un charpado Que ya la sepa germana Suave mi gloria Que me da un charpado Que me da un charpado Que me da un charpado Seguir mi gloria Suave mi gloria Para la gloria Que me da un charpado Que me da un charpado Fedra Fedra, todos me tu tiram Tu te tiram